¡Suscríbete! ¿Y qué va a pasar el miércoles, donde hay un paro decretado? ¿Qué va a pasar aquí en la ciudad? Sí, les agradezco por dar una oportunidad de informar a nuestros clientes. Bueno, el trabajo viene bien ordenado, como ya hemos recomendado, y por ahí aprovecho tu oportunidad para recomendar a los clientes. En este momento, en los meses de diciembre y enero, no hay patentes programadas, vencimientos programados. Entonces, como ha bajado mucho la demanda, debido a que solo estamos haciendo algunos transportes de pasajeros y gente con vencimientos de vehículos pesados y eso, de haber estado casi con 30 días de retraso de turnos, hoy tenemos turnos prácticamente de un día para otro, en la página. Entonces, recomendamos a las que invitamos, sobre todo a la gente con patente 2, que se le vence en el mes de febrero, que ya puede sacar turnos y hacerlo en enero, a quien quiera, porque además es muy seguro que tengan también un ahorro en la tarifa, que está próxima a variar, porque ya hace como 5 o 6 meses que está la misma tarifa. Como todo hoy, ahí está en un proceso de actualización, ¿no? Así que, bueno, si entran en este momento a la página, tienen turnos para mañana. Y además, hasta si llaman, por ahí hay bastantes turnos cancelados, en el día se puede ordenar algo. Bueno, con respecto al día 24, te agradezco que nos permitas informar que también hay turnos disponibles y la planta va a estar abierta hasta las 12 del mediodía que inicia el paro de actividades, ¿sí? Ah, muy bien, a tener en cuenta eso. Bien, o sea, es más tarde al paro, pero es a partir de las 12 del mediodía. Correcto. Es muy interesante esto del tema de la disponibilidad de turnos porque hay mucha gente o que está en este momento con algún turno vencido o incluso que quieren ir adelantándolos como para poder salir de vacaciones en el mes de febrero. Esto, bueno, ¿cómo se realiza el turno? ¿Cómo se lo solicita? Habitualmente lo decimos, hay que tener mucho cuidado con las páginas truchas que andan dando vuelta, ¿no? Sí, sí, claramente remarcamos la página que es la de siempre, infobtv.com.ar. Ahí pueden entrar y tomar el turno, en este momento tenemos publicados turnos para los días de, hasta el miércoles, pero bueno, van a quedar turnos disponibles todavía todos hasta el fin de enero y tenemos publicados los primeros días de febrero. Pero, repito, si cuanto antes lo pueden adelantar porque se les va a respetar el vencimiento, están dentro de los 30 días, entonces ya me refiero a las patentes dos, ¿cierto? Correcto. Y todo aquel que esté vencido, aprovechar también para ponerse al día. Después de los meses que tienen vencimiento con patente, se vuelve a congestionar quizá el trabajo y hoy lo pueden hacer cómodamente. Igualmente, Sergio, tenemos que entender que hasta el 31 de marzo rige una medida que, digamos, permite circular con BTV vencida siempre y cuando se haya sacado el turno, con antelación. No, eso no es así. ¿No? No, 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 no. El decreto, ese se sacó en noviembre cuando yo te comentaba que los turnos se habían ido casi 20, 30 días. Lo que dice el decreto es que vos podés circular con el turno siempre que hayas sacado el turno antes del vencimiento. Imaginate que los últimos vencimientos fueron en noviembre. Claro. Que hoy tenés turno de un día para otro. En aquel momento, quizá como había 20 días de atraso, y yo, si vos no conseguías turno inmediato, con el turno podrías circular hasta la fecha del turno. Hoy están todos los vencimientos cubiertos y ya te digo, si sacás un turno tenés disponibilidad para mañana. Entonces ya eso, si bien el decreto está vigente, el tema de haberse achicado los días de demora prácticamente caduca eso porque no hay turno en las plantas. Ese era el solo efecto de que la gente que no conseguía turno pudiera circular hasta la fecha del turno. Perfecto. Correcto. Estamos conversando con el ingeniero Sergio Rodríguez, el titular de la BTV aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, el tema de los turnos y de las páginas truchas, la forma de darse cuenta que están en la página oficial es que ustedes no cobran absolutamente nada en el momento de reservar el turno. Exactamente. Por el momento, digo por el momento porque estamos en vistas en estos días de la adjudicación de una nueva concesión por parte de la provincia que está previsto que a futuro el sistema sea prepago. Por el momento, esto se cobra en la planta. Entonces, si ustedes entran a la página oficial, incluso hay un cartel advirtiendo de que es la página oficial y que no deben entrar a otra página y tal cual lo dijeron ustedes, solamente se abona a la planta con efectivo, crédito, débito, pero no es prepago por el momento. Sergio, decías que es conveniente también hacerla ahora porque el costo de realizar la BTV, que recordemos es obligatorio, es un trámite obligatorio, va a sufrir un incremento. ¿Cuánto se paga ahora? En promedio hablamos de un auto particular y si ya saben, ¿a cuánto se va a ir? No, el tema de los aumentos de tarifas lo maneja la provincia, nosotros no tenemos el valor que se va a ir ni cuándo, o sea, de pronto nos pueden avisar. Está pedido, se van pidiendo o sea, cada tanto tiempo justificando por los aumentos, como todo, ¿no? La inflación y el arreglo en paritarias de los sueldos. Entonces, cuando la provincia autoriza y decreta y firma la provincia, determina el aumento que a nosotros nos avisan prácticamente de día para otro. Hoy por hoy un auto particular, que es lo más común, es 9.870 pesos. Bien. ¿Cuáles son los inconvenientes más habituales que se detectan cuando uno va justamente a realizar la BTV? Lo más común que dentro de todo lo que se puede, se va viendo, es un sistema de problemas por los frenos y algunos temas de luces y tren delantero, amortización. Pero como siempre digo, o sea, hay cosas que uno las puede revisar previamente, como es el sistema de luz, los cinturones de seguridad, todo el sistema de seguridad del vehículo, incluso los neumáticos uno sabe medianamente con la medición y los testigos que traen cuando están en condiciones y no están en condiciones. Trayendo por ahí todo eso visto, el resto de las cosas que por que se miden como los frenos o lo que se miden en fosas, como el tren delantero y eso, bueno, ahí puede saltar algo. Pero a veces vemos que hay muchos problemas de luces que quizás si uno los revisa previamente podría, no solo para venir acá, sino para circular, podría tenerlo resuelto. ¿Al momento de ir a realizar la BTV ya, bueno, con el turno otorgado, qué tipo de papeles tengo que llevar, personales, del auto y si puede ir, digamos, alguien que no es el propietario de ese vehículo a realizar la verificación? Sí. Al momento de realizar la verificación, si el vehículo ya está verificado en la planta, tiene que entrar la tarjeta verde, el documento de la persona que viene manejando, para recalcar, y es muy interesante lo que vos dijiste, puede venir cualquier persona con el vehículo, no necesita venir el titular. Puede mandar a alguien, puede venir cualquiera, pero trae su identificación personal. Nosotros tenemos que identificar a quién viene con el vehículo, ¿no? Y si el vehículo anda a gas, la tarjeta del equipo de gas, ¿sí? Para controlar la oblea de gas, los sentimientos. Si es la primera vez en la planta, a estos papeles tenemos que agregar el título de propiedad la primera vez, para registrarlo en la planta con la fecha de inscripción inicial. Solamente si es la primera vez en planta. Correcto. Y el día de mañana, una vez que ese vehículo supera la verificación técnica vehicular, cuando circula por las calles, ¿qué papelería tiene que llevar para acreditar justamente? ¿O vale solamente con él la estampilla, digamos, la etiqueta de la BTV? La oblea. Muy bueno lo que me estás preguntando, porque si no, nosotros lo explicamos siempre, pero por ahí vemos que no se entiende, o no lo tienen en cuenta. Para circular tenés que llevar la oblea en el vidrio y el informe técnico que nosotros entregamos. Porque si vos, la oblea no tiene ningún dato del vehículo, ¿sí? Entonces, eso se puede por ahí robar o cambiar de un vehículo a otro. En cambio, en el informe técnico, primero, ni bien el vehículo pasa por la ley y sale el informe, automáticamente nosotros tenemos un sistema que va informando a la provincia, a la página. Hoy, si vos entras a la página de la provincia, podés chequear el historial de tu vehículo con la patente y ahí están todas las verificaciones, cuándo verificó, qué número de oblea tiene, todo. Y después en el rincón derecho arriba tiene un QR, que con cualquier lector de QR de un celular y eso aparece en todos los datos, lo que hace asegurarse que sea legal el informe y la oblea. Porque como en todos lados existen falsificaciones, ¿no? Correcto. Sí, claro. Y muy frecuente, ¿no? Nos habías dicho, bueno, hablando con personal de tránsito que se veía mucho oblea trucha. Sí, sí, se ve, se ve. No sé si no tenemos una estadística, pero bueno, muchas veces nos consultan a nosotros y se ve mucho. O sea, todo ahí, no solo, lamentablemente no solo la verificación, sino hasta carnet de conductores. Hay todo un mercado que sabemos que se mueve y que, bueno, que hay que ir radicándolo, pero siempre algo hay. Correcto. Estamos conversando con el ingeniero Sergio Rodríguez, titular de BTV Tandil. Por aquí nos llega alguna consulta y tiene que ver con la verificación de vehículos nuevos. ¿Cuándo se realiza la primera verificación? ¿Es como siempre a los dos años o debe coincidir con la patente? Bien, ahí explico este tema. Bueno, vamos a los dos casos más comunes. Auto particular, ¿sí? Dos años de la fecha de inscripción inicial en el registro. En el título figura la fecha de inscripción inicial, que es el día de nacimiento del registro, ¿sí? De ahí se toman dos años y de ahí va hasta el mes de la patente. ¿Sí? Ahora explico eso. En las camionetas es un año y de ahí al mes de la patente. Vamos a poner un ejemplo para ser más claro. Digamos un vehículo que se inscribió en marzo del 2024, en el 2022, perdón, ¿sí? Supongamos 10, porque tiene una fecha exacta, 10 de marzo del 2022, y tiene patente terminada en 6, ¿sí? Entonces, el 10 de marzo del 22 al 10 de marzo del 24 son los dos años. Y de ahí tiene para circular hasta el mes de su patente, hasta el mes 6. Bien, a tener en cuenta eso. Sergio, cuando alguien va con un vehículo y se detecta, ¿no?, algo de lo que decías, bueno, problema de frenos, alguna luz quemada, ¿cuál es el periodo de gracia que se le da a esa persona para poner el vehículo en condiciones y, bueno, ir a obtener el trámite definitivo? En el plazo del de siempre son 60 días. El tema es, hay dos posibilidades, que sea condicional o sea rechazado. Si es condicional, puede circular. El rechazado no puede circular. Ah, bien. Eso siempre recomendamos que vengan antes de la fecha, ¿sí? Bien. Que como te digo ahora, las patentes dosis vienen en enero, así salga, tiene algo mal y todo, pero bueno, todavía tiene vigente la verificación anterior, ¿no? Por eso siempre dentro de los 30 días anteriores ya se puede iniciar el trámite. ¿Sí? Y se da hasta el mes del año que viene. No más de 30 días porque si no, supongamos, una patente terminada en tres, si se la hacemos ahora en enero, le da hasta el mes tres, pero de este año. Entonces se la haríamos por dos meses. Ya entrando dentro de los 30 días, o sea, las patentes de febrero, ya se le da hasta febrero del 2021. Ah, perfecto. Perfecto. En lo que tiene que ver justamente con una posibilidad que había en su momento y que era que teniendo la BTV vigente uno podía ir a realizar alguna revisación o algo por el estilo, ¿sigue estando vigente eso? Sí, sí, eso lo hacemos con nuestros clientes. Teniendo la BTV vigente, siempre recomendamos y pedimos que saque turno, igual que para una verificación, porque eso nos lleva un tiempo, porque usted puede revisar desde algo puntual o todo el vehículo completo, como si fuera la verificación. No hay ningún problema. Hay gente que lo hace un par de meses antes de viajar, hay otro que lo hace cuando tiene que viajar, pero bueno, no estando la BTV vencida, pueden sacar turno, son clientes, y hacemos una revisión del vehículo sin costo, que puede ser, te repito, completa o de algún punto en particular. A veces quieren revisar amortiguadores, a veces quieren revisar tren delantero, lo que gusten, ¿sí? Muy bien. Y en lo que tiene que ver con camionetas, ¿cuáles son los plazos en los que tiene que realizar? Dijimos que la cero kilómetro es al año. Las camionetas son al año de cero kilómetro, igual, en el mismo sentido que dije con los autos, desde el año que cumplan por la fecha de inscripción inicial y hasta el mes de la patente. Perfecto. ¿Motos también? Las motos son al año de cero kilómetro, al año de la fecha de inscripción inicial. La moto, para que tengas una idea, ya que hablamos de tarifas, hoy está en 2.900 pesos, ¿sí? No es la misma tarifa que para el auto. Independientemente de la cilindrada. Independientemente de la cilindrada, sí. Bien, y en cuanto a los plazos que dura justamente la verificación, hablamos de los vehículos anuales, los autos particulares. ¿Qué ocurre con, hay algún otro vehículo que tenga cada seis meses o algo por el estilo? Sí, déjame aclarar un poquito el tema de los plazos. A ver. Por eso ahora es relativo a cuando lo hagas vos. Un auto particular, haciéndolo en fecha, es anual. ¿Cómo funciona el sistema de ordenamiento? Vos tenés que verificar en febrero. Y, por algún motivo, X, no verificaste en febrero, porque está en auto roto, porque no quisiste, o porque no fuiste. Cuando vengas a hacerla, pongamos venís en junio, el vencimiento va a ir hasta febrero. Así funciona el sistema de ordenamiento, porque la idea es que los vehículos mantengan su vencimiento en el mes de su patente. Porque estén distribuidos uniformemente a lo largo de todo el año. Por eso es que, y eso hace que ahora en estos meses, diciembre y enero, estemos con baja demanda y no se produzcan los cuellos de botella que se producían anteriormente. Perfecto. Entonces, pero el plazo es relativo a si volvás a hacer fecha, es un año. Después tenés los autos de transporte pasajeros, que son remis, taxis, esos verifican el año de cero kilómetro. Y después de cierta antigüedad, después de los cuatro años de antigüedad, verifican cada seis meses. Entonces, el sistema de transporte de pasajeros tiene otro tipo de plazos de acuerdo a la antigüedad. Las motos son siempre por un año. Las camionetas, cuando tienen más de 20 años de antigüedad, o es un vehículo de trabajo, verifican cada seis meses. Pero luego de los 20 años de antigüedad. Y bueno, básicamente son esos los casos más comunes. Perfecto, perfecto. Sergio, ahora sí, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la Mañana del ECO. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por permitirme aclarar esto a nuestros clientes. Y bueno, repito, entonces lo del día, ya que me lo facilitas, lo del día miércoles, porque por ahí confusieron el tema del paro. Pero recuerdo que hasta las 12 de mediodía estamos trabajando en la planta normalmente. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, buena jornada. El ingeniero Sergio Rodríguez. Buena jornada para ustedes. Gracias. Gracias, titular de la planta BTV de Tandí, bueno, dándonos a conocer muchas precisiones que tienen que ver con el servicio propiamente dicho.